Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio y en este video te diré qué es la piorrea y cómo detectarla. Al final del video te estaré recomendando algunos remedios naturales muy eficaces para prevenir esta enfermedad silenciosa que de no tratarse a tiempo puede terminar en graves consecuencias para tu salud dental. Recuerda que siempre es importante la evaluación de un profesional de la salud bucal para detectar cualquier problema de salud dental a tiempo. La piorrea, también conocida como periodentistis, es una de las enfermedades periododentales más frecuentes. Detectarla a tiempo, esta problemática es esencial para evitar consecuencias más graves como el aflojamiento de los dientes y su posterior caída. Para evitarlo, hoy quiero detallar cuáles son los remedios con los que se puede prevenir y solucionar la periodentistis. La piorrea o periodentistis tiene remedio. Esta es una enfermedad periododental en la que la placa dental y las bacterias penetran bajo la encía atacando a la raíz del diente. Por lo tanto, es importante detectar el problema a tiempo, algo que resulta normalmente complicado debido a que la piorrea no provoca grandes molestias que interfieran en la vida cotidiana, es decir, en el día a día. Prevención de la piorrea te estaré diciendo cómo prevenirla a continuación. Para detectar a tiempo dicha problemática, debes prestar atención a algunos de sus síntomas más comunes, como es el sangrado de las encías, el mal aliento e incluso la secreción de pus. La aparición de la piorrea se ve propiciada por diferentes causas y algunas están en tus manos. A continuación, vamos a exponer las medidas más adecuadas para prevenir la periodentistis. Tener una buena rutina de higiene diaria normalmente la causa que propicia cualquier enfermedad periododental es la falta de higiene oral. Cuando no tenemos unos buenos hábitos y rutinas de higiene dental, las bacterias que habitan en nuestra cavidad oral se acumulan en las encías y dientes y muelas. Para que la higiene diaria sea lo más efectiva posible, debemos cepillar los dientes después de cada comida. Comer de forma equilibrada y saludable. Otro remedio para evitar la aparición de la piorrea es llevar un estilo de vida más saludable. En el que, por ejemplo, incluyamos alimentos que ayuden a aliviar la inflamación y a reducir el sangrado de las encías. En este sentido, lo más importante es reducir la cantidad de azúcar que consumimos, ya que tras su consumo, buena parte de los gérmenes y bacterias se desarrollan rápidamente. Puede evitar consumir azúcar innecesariamente, optando por comidas o alimentos más saludables. Por ejemplo, algunas frutas como la manzana ayudan a limpiar la boca. Sin embargo, hay otros alimentos que también previenen la aparición de la piorrea. El jugo de limón, por ejemplo, tiene propiedades antisépticas y limpiadoras muy potentes. Al igual que la lechuga cruda, que tiene efectos calmantes y anti-inflamatorios. O el jugo de espinacas, cuyas hojas son un anti-inflamatorio y antiséptico natural. Con estos remedios naturales, podrá evitar la piorrea de forma efectiva y natural. Hasta el próximo video.